Me llamo Jacinto, vengo desde el 1900 repartiendo las noticias de una larga tradición y estamos aquí en Maipú celebrando el Día del Patrimonio Cultural. Este domingo 29 de mayo se llevó a cabo la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural en Maipú, actividad que estuvo marcada por tradiciones e historia de nuestro país, acompañada de personajes como chinchineros, damas de época y soldados. Un día especial para Chile, para Maipú, para nuestra gente, para nuestros vecinos. El Día del Patrimonio es una tremenda oportunidad que tenemos para conocer nuestras raíces, nuestra identidad maipucina por sobre todas las cosas, conocer esos trozos de historia que dan origen a lo que es la comuna de Maipú hoy día, no solamente lo patrimonial, con nuestros monumentos, con nuestros edificios, con nuestra historia, digamos, de la cuna de la patria, sino que además la historia de muchas personas que dieron origen a esta comuna. En un costado de la estación Metro Plaza de Maipú, se instaló una carpa patrimonial, donde los vecinos pudieron ser testigos de muestras fotográficas, archivos patrimoniales de Maipú, películas y una alegre presentación artística de los grupos Maipusitos, Cordillera y Ballet Arcoiris. Lo encuentro precioso, sobre todo porque la comuna es una comuna de cultura y de folclore. Y el mejor incentivo para los niños, para los lolos, para las lolas, para las mujeres de casa, y que vengan porque está precioso. Realmente hay cosas que son patrimonio nacional acá. Está bien que las personas realmente sepan de nuestro patrimonio que tenemos, que es harto. Chile es tan hermoso y a veces lo miramos tan a huevo, como se dice. Me pareció muy buena, porque me parece muy bueno que representen lo cultural de Chile. Si bien es cierto, instancias como estas ayudan a los vecinos a fortalecer la identidad. Por esta razón, la familia Sánchez Paredes de la vía Pajaritos decidió levantarse temprano y disfrutar de las diferentes representaciones históricas junto a su hija. Porque hoy día nos estábamos tomando un rico desayuno, y mi señora me cuenta que podríamos venir acá al patrimonio nacional. Y eso podría gestionarse en todo el barrio de Maipú, por las vías de Maipú, para hacer este encuentro y ver un poco más de público, más de gente. De todas maneras, es muy bueno lo que están haciendo, porque muchos no sabemos la cultura de Maipú, los niños sobre todo, igual sirven mucho, de todas maneras. Sobre todo para ellos, que aprendan. Durante la jornada, el alcalde Christian Vitori inició un recorrido en tranvía con los vecinos para culminar en la inauguración de cañones del año 1897 en el fronte de la Alcaldía de Maipú, destacando la importancia que tiene contar con monumentos y edificios patrimoniales en la comuna por la posibilidad de transmitir la historia a generaciones futuras.